el universo. Solo a Cristo se nos otorga ese título porque Él es de verdad nuestro Rey, es aquel que nos guía, es aquel que está con nosotros. Pero hoy no es lo único, pareciera que hay personas que trabajan para que Cristo sea un extraño en la vida de la persona y en la sociedad. Pareciera que se trabaja para que sea un desconocido o que no tenga nada que ver en nuestra vida familiada, o que no tenga nada que ver en los centros de educación o en la vida completa tan personal. Tampoco podemos olvidar cuando celebramos esta fiesta que hay grupos que se unen para trabajar en contra del efecto de Cristo, en contra del catolicismo con que también se trabaja. No podemos desconocerlo a nivel mundial para que Cristo sea el extraño candidato de la vida de los hombres en todos los países, de la vida de los hombres de todas las naciones y de todos los pueblos. En la aplicación a Cristo el título Rey del Universo, no hay ningún sometimiento de ninguna clase a un sistema político, ni a ninguna opción ideológica. Recibo la afirmación de que hay grupos, pero que es diferente a todos nosotros, diferente al ser humano. Sobre todo porque, por fin, Él, el Rey del Universo, hará justicia y el mundo, que lamentablemente la justicia y el mundo se ve postergada, incluso burlada, una y otra vez. El Rey del Universo, será aquel que, de verdad, admitiste la verdad de la justicia. Nosotros, los seres humanos, en muchas oportunidades, nos creamos, nos creemos, nos creemos, nos creemos, nos creemos, creemos que podemos hacer y deshacer. En muchas oportunidades, actuar, actuamos también a nuestro gusto, a nuestro atojo o interés, olvidando lo más importante. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que hay uno que vendrá y dirá la última palabra sobre la humanidad y sobre nuestro caminar y nuestro actuar como hombres y mujeres, que vivimos en este mundo, pero no solamente sino hombres y mujeres que creemos en Dios. Es bueno recordar, aceptar esta posibilidad hoy, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Rey del Universo. Él, en aquella oportunidad, general, vendrá a hacer justicia la humanidad y hará justicia en favor de los más pobres de aquellos que sufren. En la impresionante escena del Evangelio de San Mateo sobre el fin del mundo, escuchamos que el Rey separa a las cabras de las ovejas y las pone a una a la derecha y las contras a la izquierda. Queridos, es por tanto a través de las obras del amor y de misericordia que nosotros nos hacemos partícipes de la realeza de Cristo, nuestro Señor y Maestro. A Él hemos contemplado, desfigurado por el dolor y por la muerte. Él será nuestro Rey glorioso. Si lo sabemos reconocer en cada hombre y mujer que sufren. Si lo sabemos reconocer en aquel que ha perdido el sentido de la vida por la droga y que en muchas oportunidades le apura por nuestras cargas. Si lo sabemos reconocer en aquel que se maneja de manera inconsciente y da a nuestro ser. Si lo sabemos reconocer en el que tiene ser. no solo de agua, sino de justicia verdadera. Si lo sabemos reconocer en el que tiene ser. En el que es la presencia de Cristo suficiente, que todavía camina por nuestras ciudades, que todavía camina por nuestro mundo, es de nuestro mundo justo. Queridos, a la luz del pasaje del material de hoy, debe quedar demostrado. Que si hemos de ser buscados, la materia o el tema principal del juicio será el amor al mundo. Y la calidad de mi amor lo determinó yo a cada momento de mi lugar. Por eso cada uno de nosotros somos responsables. Así que estamos bien. No hay lugar para sorpresa al momento cuando nos encontremos cara a cara con Dios Madre y su Hijo, Jesús, Jesucristo Rey del Universo. Fijémonos bien, hermanos. Este es un examen de la humanidad que no debe sorprender porque no trata el tema de ideología, ni de grandes religiones, ni de política, ni de quién mandó más, ni de quién tuvo el cargo más grande, ni de quién logró el puesto más importante, ni quién tuvo más exceso. Por eso, al escuchar y terminar esta fiesta, debemos pensar que una sociedad cristiana sería aquella en la que los pobres están bien atendidos. Aquellos pobres no permanecen siempre pobres, sino que, con la ayuda de todos y principalmente nuestras autoridades, progresan y superan la humanidad. El examen final será sobre el amor. Queremos insistir y repetir esto. Un amor concreto, un amor manifestado en las obras de misericordia y de caridad. Un amor manifestado en la práctica, pero práctica concreta, no solamente de palabra, porque al final, el Señor los dirá como los dice el evangelio. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era por acero y no me acogieron. Estaba de nudo y me dieron de comer. Estaba de nudo y me dieron de comer. Estaba de nudo y me dieron de beber. Estaba de nudo y me dieron de comer. 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 Estaba de nudo y me visitaron en la cárcel de mi herocamiento. Hay mucho por hacer, estamos atiendo para aprobar ese examen final de la vida. Y esto, porque hay tantos dioses que se disputan y quieren conquistar el corazón de hoy. Podemos ver muchos hermanos nuestros que han caído fácilmente en la gana de la convicción del poder, del dominio, de la injusticia, del vicio y datos a los humanos. El reino de Dios se puede hacer realidad en nuestro mundo y puede establecerse en cada persona cuando se abre el corazón y se destierra lo que ha fabricado el corazón. Y se destierra todo aquello que impide que nuestra vida sea conforme a lo que Dios quiere y dedicada a nosotros. Dejemos pues que en nuestra vida el dominio no sea del mal, sino el dominio de Cristo, que es el Dios de la voluntad. Dios en esta fiesta, en esta solemnidad, nos haga de cumplir el gran amor que Él tiene y el gran aprecio que tiene lo que Él tiene y que todos de verdad lleguemos a su presencia y que seamos a su padre. Por eso Dios, es el Dios por nosotros. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, renovemos nuestra fe en el Dios sudo digno, diciendo Creo en Dios, Padre, y la voz del Señor y la vida. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la dignidad.